Seguridad en el puesto de trabajo Por nuestras manos pasa más información sensible de la que podemos imaginar. Durante nuestras jornadas de trabajo recibimos, enviamos, destruimos, gestionamos o modificamos miles de datos que son codiciados por los ciberdelincuentes. Nos referimos a toda aquella información personal, fiscal, bancaria, etc., que es propia o de terceros. Jugamos un papel clave en la misión de garantizar que estos datos no caigan en manos equivocadas. No debes eludir tu responsabilidad. Para ello, puedes aplicar una serie de medidas preventivas. Cierra la sesión del sistema siempre que te alejes. Bloquea el acceso a tu teléfono y guarda bajo llave los papeles importantes. Cambia la contraseña que por defecto trae el equipo y configura patrones o huella de seguridad en el acceso a dispositivos móviles. Restringe a un uso meramente profesional los dispositivos de trabajo. Desconfía de las memorias USB o discos duros externos de procedencia desconocida. Nunca los conectes a tu equipo. Podrían introducir archivos maliciosos. Evita las conexiones Wi-Fi a redes públicas o de identidad desconocida. Suponen una puerta abierta para el robo de tus contenidos. Navega tomando medidas de seguridad como visitar webs legales, descargar en los sitios oficiales o no usar credenciales de administrador. Gestiona tu correo electrónico de manera segura. No guardes la contraseña sin protegerla ni abras e-mails de desconocidos. Analiza con el antivirus tu equipo, el correo electrónico recibido, los dispositivos externos que conectes y todos los archivos descargados. No instales programas prohibidos por tu empresa. Y siempre que lo necesites, recurre al equipo de informática. Teniendo en cuenta estos nueve puntos, contribuyes a la seguridad de tus datos en el trabajo y a la privacidad de la información que manejas.